Les invito a que me acompañen en la lectura de Levítico, capítulo diez. Levítico, capítulo diez, comenzando en el versículo primero. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en Helio fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, Esto es lo que habló Jehová, diciendo, En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Usial, tío de Aarón, y les dijo, Acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y Helio se acercaron y los sacaron con sus túnicas, fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón, y a Eliazar e Itamar sus hijos. No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis. Por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y Helios hicieron conforme al dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, Tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar, y a Itamar, sus hijos que habían quedado, Tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis, pues, en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová. Pues que así me ha sido mandado. Comeréis asimismo un lugar limpio, tú y tus hijos y tus hijas contigo. El pecho mecido y la espaldilla elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dados de los sacrificios de paz de los hijos de Israel. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldilla que se ha de elevar y el pecho que será mecido, como ofrenda mecida delante de Jehová. Y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación, y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió a Aarón a Moisés, He aquí hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero a mí me han sucedido estas cosas. Y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho.